Estamos en la recta final del programa. No solo hubo rock en este aniversario del Faro de Oriente, también vino Luis Eduardo Aute con su poesía a brindarnos su música y su vida. Aquí el suicidio no solo se justifica, sino que se recomienda como autocastigo ejemplar. Escribo canciones, música y letra, las canto. También tengo otras actividades, soy pintor, empecé a pintar desde muy pequeño. Escribo poesía, muy mala, pero la escribo. El cine me gusta mucho, a mí más que estar aquí, me gustaría estar detrás de la cámara donde está aquí el compañero. Espero que me consideren amigo suyo, amigo del Faro de Oriente, que dispongan de mí para lo que quieran y para lo que pueda servir. Si la terminación ista califica a quien practica amor, ismo. Ismoistas serían los leales a ese mismo ismo. O ismoismismo, que debe ser lo mismo, mismamente. Yo los llamo poemigas. Tienen poco de poesía, alguno que otro a lo mejor. Pero sí son miguitas de juegos conceptuales, con juegos de palabras, dándoles la vuelta a los conceptos y a las frases hechas. No me des órdenes, ni me des órdenes. Es otra orden. Tus deseos son desórdenes para mí. Compenetrémonos e intentaré penetrarte sin pene, pero con gloria. Intentar encontrar conceptos nuevos, distintos, después de esa transgresión. Me gusta mucho jugar con las palabras. En las palabras está el secreto de casi todo. Bueno, pues son estos textos que llamo poemigas, son estos juegos de palabras, que en una primera escucha o en una primera lectura pueden resultar casi como chistes. Pero dándole un par de vueltas más a las neuronas, uno se puede encontrar con algo un poco más serio que un chiste. Los poemas son más abiertos, permiten más libertad de comunicación, digamos. Sin embargo, una canción es mucho más comprometida en el sentido de que hay que respetar una métrica, unas rimas, una estructura, que la música y el texto formen un solo contenido, digamos. Y hay que contar algo, en tres, tres minutos, cuatro minutos hay que contar algo que llegue a emocionar, que llegue a hacerte reflexionar. Es muy, como te diría, muy exigente el formato de canción. Requiere muchos, muchos elementos. Sin embargo, un poema puede ser lo que tú quieras. Es bonita la comparación que has hecho, ¿no? Encontré rosas aquí. El mar está aquí. El mar como concepto de esperanza, de libertad, de amplitud, ¿no? A la comunidad del Faro, quiero comunicarles mi alegría por haber estado aquí, por haberme admitido y que creo que no he compensado lo suficientemente la generosidad que me regalaron. Simplemente todo mi amor, todos mis mejores deseos y mi abrazo más fuerte para todos. Y gracias. Bueno, quisiera enviarles un saludo absolutamente rebosante de afecto a la familia de Faro TV. Les quiero felicitar por este trabajo que están haciendo, que no admite adjetivos, verdaderamente. Y simplemente, bueno, pues darles la enhorabuena por el excelente trabajo que están haciendo en todos los sentidos a la gran familia de Faro TV. El disco es el tercer LP, el álbum Rosa, el que presentamos aquí, el que hemos presentado hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! A nivel musical, España no está mal. Creo que últimamente llevamos los mejores años y mucho tiempo de música en España. Los electrónicos dicen que somos rockeros, los rockeros dicen que somos electrónicos. Pues no lo sé, ustedes opinen. Y aunque siempre serán muy bizarros y raro, nunca no quitarán ahí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Tenemos muchos sitios en internet, somos líneas al 10, en MySpace, en SoundCloud, en Facebook... En un sitio tan impresionante y tan bonito. Es tan moderno y tan retrofuturista, eso es modernísimo. Vamos a ver cómo es la que está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!